Esta es una retransmisión de C y Responde. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña. Estamos en vivo desde Montreal en otro C y Responde. Montreal comienza siempre con el gusto de poder resolver en vivo y en directo sus preguntas sobre inmigración a Canadá. Somos una compañía con más de 22 años orientando sus sueños de hacer la inmigración a este hermoso país una realidad de prosperidad y felicidad para usted y los suyos. Demos la bienvenida a nuestro director general en consultor y consultor reglamentado en inmigración Canadá-Quebec, Jesús Hernández. Bienvenido, Jesús. Hola, bienvenido aquí acomodándome ya porque entré al instante para la acción. Ya estamos iniciando marzo y queremos adelantarnos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que a nivel global se da el 8 de marzo. Así es, bueno, pues queremos felicitar en este mes a todas las mujeres que han trabajado, luchado por la igualdad de los mismos derechos que los hombres. El 8 de marzo de 1975, las Naciones Unidas declaró a las mujeres que luchan, las mujeres trabajadoras que luchan por sus derechos iguales que los hombres. Pues bueno, vamos a felicitarlas y vamos a trabajar fuerte. Recuerde que en Canadá es un país que respeta el derecho de igualdad de sexo, el derecho al salario, el derecho a las mismas prestaciones y privilegios que los hombres. Así es que, bueno, en este mes, Wendy, pues también, digámoslo así, como el mes de Canadá, porque Canadá es uno de los países líderes a nivel mundial sobre la igualdad de derechos, hombre y mujer, o bien cualquier otra orientación sexual que sea. Claro que sí, sin duda grandes avances en este tema, Jesús, pero también mucho que hacer. Así es, en este caso, pues bueno, hay muchas cosas que aún luchar, muchas cosas por las cuales aún se siguen teniendo que estar vigilando para no perder esos terrenos ya ganados y seguir conquistando más terrenos a todos los ámbitos, mismo en la familia, mismo en los empleos, que van a poder ser respetadas las mujeres. Y ahora, pues con eso de las redes sociales que se atacan a veces a las mujeres. Y hay que evitar todas esas situaciones que ahora la batalla no es tanto a veces legal, sino también es virtual hacia el respeto de las mujeres. Claro que sí, pues un caluroso abrazo y recuerde que estamos en vivo en forma simultánea por este canal de YouTube y por Facebook, Facebook Live, agradeciendo su preferencia, ya iniciando un nuevo mes y más cerca del final del invierno, que estamos muy contentos, en lo general yo, aunque muchos no lo crean, es lamentable para otros que el invierno se acaba, sobre todo aquellos que realizan deportes de invierno, mi querido Jesús. Sí, sí, estuve la oportunidad de hacer dos veces esquí, todavía me falta, tengo que apurarme porque me quedan pocas semanitas de hacer esquí con la familia. Sí, pues esperemos. Y ya, ya, precisamente el fin de semana organizo, la próxima semana que es la semana de vacaciones de los niños también. Voy a estar ahí en la montaña todo el día aprovechando nuestro lindo invierno porque ya tendremos otras actividades para el verano. Yo me reservo hasta que la primavera ya esté aquí. Sí, entonces, comenzamos con las preguntas, mi querido Jesús. Así es, bueno, pues tú dime, Wendy, ¿con quién estamos iniciando? Vamos a iniciar nuestra primera pregunta de YouTube. Ricardo López, buenos días, quisiera saber si la solvencia que piden para estudiar inglés debe demostrarse con ingresos periódicos. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Entonces, mira, Ricardo, en este sentido, la capacidad financiera, si tú vienes a estudiar inglés, hay dos maneras de demostrarla. Una, que tú vas a decir que yo vengo por un periodo menor de seis meses, es decir, que vienes como un turista, que se le llama, no turista, se llama visitante, con el objeto de estudiar. Ahí no estás obligado a tener un visado de seis, no estás obligado a tener una visa de estudiante internacional. Simplemente con tu visado de visitante, con la característica de estudiante, con el registro de tu escuela, puedes venir a estudiar idiomas y eso se hace como visitante. Obvio que el gobierno va a decir, oiga, Ricardo, es que usted tiene la capacidad de pagarse sus estudios durante seis meses. Aquí hay que tener la prueba financiera, al menos que ya tienes guardado en el, no sé cómo se dice en México, decimos en el cochinito, no sé en Colombia, ¿cómo dicen? En la alcancía, ¿no? O sea, en la cuenta de bancos, en Saving Accounting Bank, ok, ahí, en esa cuenta bancaria, tú debes de tener lo que le llamamos, al menos, lo que vas a gastar en tu hospedaje, que se llama manutención, y la escuela. Más o menos, cálculale por mes, lo mínimo serían unos mil dólares por mes, que serían seis mil dólares, pero esos con seis mil dólares estaríamos cortitos. Yo te recomendaría, si quieres algo bien, dos mil por mes con doce mil dólares, que lo pongas en tu cuenta bancaria, ya podríamos decir que tendrías una buena capacidad. Ahora, si dices, pero es que yo quiero estudiar más de seis meses y yo deseo tener un visado de estudiante internacional, porque quizás en el futuro allá estudie una carrera técnica o profesional. Eso sería un visado de estudiante de siete meses o más, que es un visado de internacional, de estudiante internacional. Ahí, con los doce mil dólares nos alcanzarían. Mínimo, pues nosotros recomendamos unos doce mil. Doce mil en una cuenta bancaria. Ahora, depende de la edad que tengas. Si tú eres muy joven y tu familia se ocupa de tu apoyo financiero, pues es el papá y la mamá o el padrino que te va a ayudar en la cuenta bancaria. Pero lo ideal es una cuenta bancaria disponible que esté durante al menos tres meses ahorrito en la alcancía, en el cochinito, como para que digas que puedes tener la capacidad de estudiar aquí en Canadá. Bueno, y vamos con nuestra segunda pregunta, Jesús. Diana Patricia Galvez Valencia. Buenos días. Si me voy por estudios, pero ya tengo un expediente en Arrima, ¿esto afecta en algo mi proceso de inmigración? No, Diana, en lo más mínimo, tú no afecta a tu proceso si tu programa está en Arrima. Arrima es una invitación para que un día te sea residente permanente. Pero si te vienes como estudiante internacional, no tiene nada que ver, porque estudiante internacional, recuerda muy bien, es un proceso que se le llama temporal. ¿Sí? Y si es temporal, tienes que probar que vas a regresar a tu país. Y entonces habría que saber los criterios para poder probar que vas a estar en tu país. Entonces, como son dos visados diferentes, no tiene nada que ver una visa temporal con una permanente, entonces no hay ningún conflicto. Siguiente pregunta, vámonos con YouTube. Carlos Cala, hola, si yo fuera a estudiar soldadura a Canadá, ¿podría aspirar a la residencia o a la carrera? Es muy corta para eso. Bueno, permíteme, sí, un segundito, porque mira, yo tengo problemas acá con mi teclado. No veo yo tus preguntas acá, me van a ayudar de acá. ¿A qué gracias? Creo que se va a acabar la batería, entonces, gracias. Entonces, bien. Carlos Cala. Sí, pero antes quiero aclarar algo que me olvidé, que cuando dije no hay ningún conflicto a la excepción. Si tú estás en Arrima y vas a estudiar en otra provincia que no sea Quebec, ahí puede haber un conflicto, porque entonces la intención de estancia va a variar. Es que usted quiere, quiere tener una instancia en una provincia o va a ser en otra provincia. Entonces, cuando alguien dice yo quiero instalarme en un lugar y estudio, trabajo en otro lugar, puede haber un conflicto y entonces puede haber pérdida de credibilidad. La intención de dónde va a establecerse. Bien. Bueno, una vez aclarado esto, vamos con Carlos. ¿Qué dice Carlos? Carlos, si yo fuera a estudiar soldadura a Canadá, podría aspirar a la residencia o a la carrera, o la carrera es muy corta para eso. Dependerá, porque hay de soldaduras a soldaduras. Hay soldaduras tan especializadas que pueden ser tres años. Hay asistente de soldador que puede ser un curso de diez meses. Entonces, no es que si existe una carrera de soldador, depende a qué grado de especialización. Hay soldaduras tan especializadas que yo me admiro cómo es que las personas con ciertos materiales, con ciertas tecnologías al día de hoy logran soldar cuestiones con precisión, a profundidades, etc. Entonces, un curso de soldador dependerá. Ahora, lo importante más bien es, yo diría, el curso que va hacia el trabajo, que sea más de 1800 horas, puede darte una cuestión de tu programa o bien, o bien un programa que va ligado. Algunos pueden, no todos. Cuidado, ¿eh? Puede, vamos a tener que ver el programa que se vincule, que sea el completo. Puede ser dos, pero hay que tener mucho cuidado, por eso sería importante que se informen bien para que no vayan a gastar dinero y, sobre todo, frustración en el plan de emigrar a Canadá. En este caso, en general, un curso de más de 1800 horas es suficiente. Bueno, y la siguiente pregunta es de YouTube. Sandra Arias, ¿cómo solicitante de refugio mi familia en el exterior puede venir a visitarme y para ello solicitar su visa? ¿Pueden decir que tienen familia en Canadá? ¿Yo debo enviarles carta de invitación? Bien, estamos hablando de aquí. Sandra. Sandra, deja verificar. Sandra. Arriba. A ver, Sandra. Arriba. A ver, deja verificar. Abajo, abajo. A ver, un segundito. Es la número cuatro. Es que perdí aquí yo. Bueno, no importa. Sandra. Sandra. Sandra, entonces, en este caso, Sandra, mira, yo te diría que no creo que tengas mucho éxito en tu proceso, tristemente. Ya que dos cosas. Uno, cuando tú venís a pedir refugio, Sandra, tú pusiste en tus formularios el nombre de papá, mamá, hermanos y medios hermanos. El gobierno ya conoce a tu papá, mamá y medios hermanos al colocarlo en tu aplicación que se le llama de punto de entrada con los agentes de frontera. Desde ese momento pusieron todos los datos en el sistema. Ahora, que tu mami, tu papá y tus hermanos o medios hermanos que tú declaraste en tu punto de entrada, que quieran entrar a Canadá, va a decir, uy, señora, no sé, señora María, mamá de Sandra. Ya la conocemos a usted. ¿Cómo así? Pues claro, porque su hija ya nos dio sus datos, su dirección, su fecha de nacimiento y su nombre completo. ¿Y usted va a qué? Además, su hija está como refugiada. El programa de Canadá no es para hacer favorecer la entrada a refugiados. La inmigración en sí no es que promueve al refugiado. Es Canadá que tiene un compromiso internacional. Por eso es que la comisión se llama en inglés IRB, Immigration Refugee Board, o CISR, Comisión de Inmigración Instituto Refugié. Es aparte de inmigración, son dos cosas entidades separadas. Entonces, si usted le dice inmigración, me voy a pedir refugio, entonces no le voy a dar ningún visado. Lo siento, Sandra, no te vayas a frustrar. Yo creo que la situación para que venga tu familia no vas a poderla tener de manera rápida. Entonces, tienes que esperar a que a lo mejor seas aceptada y un tiempo que haces residente. Ahí los puedes invitar porque entonces la credibilidad de que ellos van a venir de turistas está muerta, ya que tú has pedido refugio y la probabilidad de que la familia pida refugio, sé que a lo mejor no es tu caso, es muy elevada cuando llegan aquí a Canadá, es su derecho de la convención pedir refugio. Entonces, el gobierno dice, no, señora, no creo que le den la visa. He tenido casos interesantes, Sandra, en la cual extraordinariamente entran los familiares, pero a veces es porque el sistema, la computadora, al meter la aplicación no los detecta. Por eso es que yo a veces digo, bueno, haga la aplicación, pero casi hay un 99.9% que no va a funcionar. Pero yo he visto casos que se han funcionado porque hubo un error de dedo, de fecha de nacimiento, algo así. Entonces, el computador no los encontró, todos no sabemos que está. Ahora, si tú les dices que viene a visitarme a mí, que yo estoy como refugiada, bueno, entonces ya claramente le estás diciendo que no va a ser cerrada, Sandra. En fin, más bien espérate hasta que seas residente o si quieres otra estrategia, podrías hablar con un consultor para que te ayude a ver cómo la familia va a estar. Sí que también tiene problemas, tiene derecho también a pedir protección, pero hay que analizar tu caso en particular. De Facebook tenemos a Joana Fernanda Amante. Muy buenos días. Mi pregunta es si puedo aplicar a residencia permanente, aunque tenga 35 años y mi carrera no sea de alta demanda. Tengo una hija de un año y un esposo. Bueno, mire, cuando una persona no está en alta demanda, dependerá el tipo de aplicación. Recordemos que hay una cuestión de residencia permanente, Joana, es un programa de Express Entry, es lo que le llamamos de tener un perfil de un potencial para entrar. Ya el hecho de tener un idioma, una edad, nos da un perfil. Ahora, en este caso dependerá. Si estás hablando de alta demanda, es que a lo mejor te refieres a Quebec. Quebec no aplica Express Entry. Quebec tiene su propia guía de selección, Joana, y pues el Quebec dice sí, si tienes una profesión en demanda te puedo ayudar, pero tendrías que tener el francés también, Joana. Así es que, en este caso, pues yo creo que en sí había que analizar bien si tus niveles de idioma, tus cuestiones profesionales, mismo si no es en demanda puede funcionar para Express Entry, pero hay que ver el puntaje, Joana. El gobierno acaba de aceptar más de 3.300 aplicaciones en enero. Pequeño detalle, Joana subió 10 puntos a la aplicación. Entonces descartó a muchas personas. Entonces, ¿cómo es que las personas pueden emigrar? La mayoría, Joana, van a ser que tienen acá en Canadá un que se les llama experiencia de Quebec, Canadá, que tiene Experience Class, la que va a permitir que puedan tener puntos extras y ahora sí poder aplicar. Pero hay que hacer una estrategia, Joana, en el fondo. No hay una receta así como digas, yo tengo mi hija de 35 años, ¿me quedan de dónde voy? No, dependerá, hay que analizar caso por caso de acuerdo a cada programa, Joana. Pero si tienes la capacidad de pagarte una estudia acá, sería una muy buena opción. Bueno, y de Facebook tenemos un muy lindo mensaje para ti, Jesús. Reito Geldres, Rocheta. Hola, Jesús. Aquí Renato e Ibeda a la espera de nuestra cita contigo programada para finales de abril. Muy contentos por cómo se va a llevarnos nuestra asesoría. Ah, muchas gracias por sus palabras de motivación porque queremos admitir que tratamos de hacer el máximo y tenemos muchas preguntas de parte de nuestro público. Tenemos agentes que nos pueden ayudar para filtrar la cuestión de información general. No tiene ningún costo, pero estamos un poquito ocupados. Pero los que ya están conmigo, obvio, yo sé que todos quieren que yo les converse sobre su caso. Tenemos un equipo de trabajo que también les puede ayudar, pero en ese caso, pues tengan un poco de paciencia o llamen directamente, díganos que ustedes a lo mejor tienen un problema de comunicación y vamos a ayudar. Estamos mejorando, tratando de hacer un sistema para ayudarles a mejorar la gestión y que sean atendidos correctamente. Y queremos agradecer a todos los que nos siguen en este instante en nuestras redes sociales. Tenemos algunos saludos y unas felicitaciones de Carlos Guamani, Ricardo Noriega, Erick Amaya. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y vamos con la siguiente pregunta. De Facebook, Daniel Hernández. ¿Qué tanto influye que el M-I-D-I revisará 18,000 dossiers a los que postulamos por ARRIMA? Saludos desde Lima, Perú. Hola, Daniel. ¿Cómo está? Espero que disfrutes de un... Yo me encanta a mí el chipe de camarón. Soy amante de los mariscos, entonces espero que comes uno tan rico por allá. O una jalea. Bien, Daniel, me voy a abrir el apetito. Sigo hablando de la exquisita comida peruana. Para la próxima tenemos snacks aquí en la mesa. Daniel, mira, digamos que el Ministerio de Inmigración y la Diversidad Cultural, que se llama MIDI, que es la Inmigración Quebec, tiene atrasados 18,139 aplicaciones. Y esto, pues lo único que está haciendo es que va a decirles, por favor, Daniel, si estás en Monprojet Quebec, pásalo al programa de ARRIMA, es lo que está haciendo el gobierno. Técnicamente, lo único que va a favorecer es que se acelere el proceso. Pero, Daniel, había que ver si es que tú estás listo para que ARRIMA te invite, como desde Lima, la edad, el idioma, el perfil de la familia, la profesión que tengas. Entonces, aquí, como en la pregunta anterior, nos dijeron, es que mi profesión no está en demanda. Había que hacer una evaluación de eso, Daniel. Y con gusto, si quieres, te podamos hacer una pre-evaluación. No tiene costo. Busca una cita con un agente que solo te dé información general. Pero, en sí, va a depender mucho de tu perfil. Ahora, es que realmente ARRIMA me va a invitar. Ahora, este es otro punto, porque ahorita el gobierno dijo claramente, Daniel, pues este año, ahora que lo llevaron a la corte por decir que quería borrar todo esto, dijo el gobierno, explíquenos, ministro, monsieur Jolibarret, ¿por qué usted quiere borrar esos 18 mil expedientes? Y dijo, ah, pues es que voy a ser más eficiente y voy a ser más rápido. ¿Cuántos usted va a tratar? Y a la corte le dijo, pues, el ministro, pues como 400. ¿400 va a tratar? O sea, de los 30 mil que quiere recibir, no es una gran ganancia por el programa de ARRIMA. No, porque nosotros tenemos la prioridad que es el programa de estudiante internacional que se llama PEC y de ahí estamos sacando ahorita 15 mil. O sea, Daniel, este año mínimo si borran esos, mínimo si estás en ARRIMA, tienes que tener mucha paciencia para seguir aplicando. Más bien, yo creo, Daniel, sería ver, buscar un plan B, un plan C, si es que tenemos una situación. Porque no creo que ahorita en el 2019 o hasta el 2020 te daríamos noticias que va a fluir. Pero no vería que sería tan rápido, Daniel. Entonces, hay que tener un poco de paciencia o irlo preparando. El gobierno dijo, si tienes una oferta de empleo de alguna zona así, entonces nuestro trabajo con los clientes que tenemos, Daniel, ¿cuál es? Pues ver que tengan su buen nivel de idioma, que tengan su perfil, que tengan los puntos. Y además, ver dónde comienzan a coquetearle alguna zona, alguna región, alguna empresa, para que puedan tener una referencia. Y entonces, ahora sí, el ARRIMA funcione. Pero solo esperar por esperar, Daniel, quizás sin buscar una oferta de empleo, no creo que sería la vía, Daniel. De YouTube tenemos nuestra siguiente pregunta. Maricruz dice, yo soy venezolana y colombiana, actualmente vivo en Colombia, pero quisiera saber si puedo aplicar asilo como venezolana. Maricruz, obvio que puedes aplicarlo, el asilo como venezolana aquí en Canadá. La pregunta es, ¿cómo llegas al territorio canadiense? Esa es la pregunta. No es bien, porque tu derecho internacional se aplica cuando tus pies están tocando suelo canadiense. ¿Cómo vas a regar por avión? Es que siendo venezolana, viviendo en Colombia, te van a dar una visa de turista para entrar a Canadá. Yo lo veo un poco complicado. Porque recuerda que una visa de turista es probar que voy a regresar a mi país. Si su pasaporte es venezolano, señora, pruébeme a la embajada canadiense en Bogotá, que usted va a regresar a Venezuela. Poco probable, ¿no? Es difícil probarlo. Ahora, o bien, solamente que a lo mejor si tú tienes la posibilidad, la suerte de tener un visado americano, es tu derecho internacional. Si tienes temor de llegar a los Estados Unidos y atravesar. Cuidado aquí, cómo se hace el postroceso. Puedes aquí informarse bien, porque hay un tercer país seguro que te podría poner problemas. Pero técnicamente, Mari, solamente podría aplicarse de tres maneras. Si te consigues la manera de llegar a Estados Unidos por tu cuenta, para el gobierno canadiense, el hecho de pedir protección, si entraste de manera, digamos, no regular, o sea, de manera ilegal, es válido por salvar tu vida, Mari. La ley lo permite. O que te vengas de manera legal con un visado canadiense, o que te vengas de manera con un visado americano. Pero, Mari, pues entonces más bien la pregunta no es que puedas o no puedas. Sí lo puedes hacer, pero tendrías que ver cómo organizarte para estar aquí en territorio canadiense. Te deseamos mucha suerte. Y bueno, ahora sí, como nuestro eslogan de Seica dice, estamos aquí para orientar sus sueños. Tenemos una gran respuesta, Jesús, por nuestro concurso. Ha sido fantástico. Estamos muy contentos de que ha sido así. Y bueno, aquí están los testimonios de los ganadores de los últimos dos semanas. Buenos días a todos. Mi nombre es Melina, soy colombiana y soy la ganadora de la consulta. Y ya mi cita fue agendada con un consultor. Estoy muy contenta por esta oportunidad. Los invito a todos a participar en el próximo C y Responde. Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Carolina Salazar, soy de Colombia. Fui una de las ganadoras de la cita con C y Canadá. Los invito a todos a participar. Muchas gracias, Eicanada, por esta oportunidad. Y muy próximamente les contaré más de mi proceso. Y bueno, esta cita, cabe mencionar, tiene un costo de 150 dólares. Participe usted también y permítanos orientar sus sueños. El concurso se cerrará a las 11.40, tiempo de Montreal. De like, comente y comparta. Y síganos. Vamos con más preguntas. Tenemos a, de YouTube, a Paola Cavanzo. Quisiera saber, ¿cuál es la diferencia entre los programas de inmigración provinciales y los federales? Eh, bien. Paola. Paola, mira, ¿cuál es la diferencia entre los programas de inmigración provinciales y federales? Te lo digo muy simple. Se le llaman, Paola, los PNP, Provincial Nominee Program, o Programas de Nominación Provincial. Los programas de nominación provincial, Paola, son que las provincias dicen, si yo tengo unos criterios de trabajo, de integración, de familia o de estudio, yo te puedo dar una nominación de mi provincia. Con esta nominación de mi provincia, u oferta de empleo, o una experiencia en mi provincia, de haber estudiado o trabajado en mi provincia, depende de la provincia, Paola, va a emitir una certificación o va a emitir una invitación y que va a enviarse al programa de Arrima. Eh, perdón, de Express Entry, ¿ok? Yo estoy confiniendo en los programas. Eso es en todo Canadá, Paola, solamente que, ¿cómo funcionaría un PNP, Paola? Solo si estás en Canadá. No existen PNP o cuestiones de inmigración provincial si es que no estás en Canadá, excepto si tienes una oferta de trabajo con las provincias atlánticas, solamente. Entonces, si no tienes oferta de empleo de las provincias atlánticas, o si no estás en Canadá haciendo una experiencia de trabajo o de estudio, no vas a tener un PNP. Ahora, la única provincia que no entra con una inmigración federal, como estamos hablando, y provincial, es Quebec. Es como un programa también provincial, pero es totalmente independiente del sistema de una bolsa que permite que tengas los puntos para poder calificarte. En la provincia de Quebec, la experiencia de Quebec, no va a ser basada en puntos, sino en educación o trabajo, simplemente. Ni en edad. Entonces, mientras en el otro te van a contar la edad, la educación, tu integración, las referencias de la provincia, etcétera, etcétera, que es como una cuestión de una invitación de la casa donde estoy viviendo. Puedo meter mi aplicación o puedo no tener una aplicación y aplico para Express Entry o sin ninguna condición, pero lo voy a hacer vía la inmigración en Quebec. Espero no haberte enredado mucho, Paula, pero... Pues bueno, es por eso que es un poquito complejo la cuestión de las informaciones de inmigración porque no hay una receta universal. Depende del lugar donde te encuentres, depende de lo que estudies, depende de la oferta de trabajo, depende de la edad, depende de tu nivel educativo, va a ser el programa que vas a aplicar. Y bueno, muchas gracias a Andrés Schuster, Pedro Alexander, que nos siguen desde el principio del programa. Muchísimas gracias. Qué bueno que siguen con nosotros. Y vamos con una pregunta más de Facebook. Tenemos a Denali Abo. He leído que una oferta de trabajo da puntos para la residencia. Mi pregunta es que si los puntos se dan si se obtiene el permiso de trabajo, primeramente o solo con oferta de trabajo por escrito. Gracias. En este caso, pero creo que nos faltó una acá de... Vamos a... De Pedro Villegas, esperemos que no lo hagamos, de YouTube, que nos habla que... Si quieres, por otra vez vemos a Pedro Villegas. Sí, ahorita regresamos. Para que no nos veamos. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso estamos hablando de... De Nali. De Nali. Hola, Denali, ¿cómo estás? Mira, como lo acabo de mencionar, si tú tuvieras una oferta de trabajo de alguna provincia, podría estar invitado y te da muchos puntos para el Express Entry. Pero la oferta de empleo no es que esté por escrito, Denali. Se le llama una oferta de trabajo de dos maneras. Si tú la depositas, es en un job bank, en la oferta de trabajo, en la oferta de trabajo vas a tener que depositar tu candidatura en el banco de trabajo y esperar si alguien te va a invitar a ir, Denali. La otra es que tú toques puertas y digas a la empresa, invíteme a mí, denme una validación de empleo. Se le llama un LMIA, un Labor Market Impact Assessment. Entonces, el LMIA va a permitir que a ti te puedan dar una oferta de trabajo, pero no es una cuestión escrita nada más. De hecho, la empresa de Nali es la que tiene que ir a justificar por qué quiere contratar a Denali y no a un canadiense, ¿sí? No es solamente un escrito nada más. Excepto México, Estados Unidos, Chile, que tienen Tratado de Libre Comercio y Perú, no necesitan la validación del empleo. Con una carta puede invitarte, si es que estás a la función exacta, con un salario intermedio, te lo pueden dar exceptuándote de ese estudio de mercado. Entonces, en otras palabras, te deseo mucha suerte por tu búsqueda de permiso de trabajo, pero cuidado, depende, que no es una carta nada más que te envíen, va a ser que la justifique ante el gobierno, o si eres de estos países, excepto de la LMIA, o que tú deposites tu aplicación en Sion Bank y un día una empresa te llame para que en Sion Bank te puedas calificar. Eso es la manera que puede dar puntos y poder entrar a Canadá efectivamente. El mismo por Quebec, si tienes una oferta de empleo por Quebec, también va a entrar en la RIMA que estábamos hablando y la depositas y te va a facilitar la cuestión de la integración aquí. Y bueno, recuerda que siga participando en nuestro concurso, ya lo sabe, dele like, comente y comparta. Aún tiene tiempo, la página aún está disponible para que pueda seguir participando. Hágalo antes de que finalice el programa. Vamos a nuestra siguiente pregunta, es de YouTube, la que decíamos, de Pedro Villegas Garcés. ¿Para mi próximo proceso de inmigración existe algún beneficio si viajo como turista por cuatro meses? ¿Suma este tipo de visita para conocer Canadá antes? Pedro, depende del programa. El único programa que permite que estés con puntos extras es el programa de Quebec. En ese caso, si tú vienes 15 días, es un punto. Si vienes tres meses, son dos puntos. Eso sí te sirve, pero conocer la provincia de Quebec. En otro lugar, no te va a dar puntos si es que aplicas otro programa, pero si aplicas por el de Quebec, sí te va a dar puntos. Nuestra siguiente pregunta de YouTube. Tenemos a Carlos Guamani. Buen día. En transmisiones comentaron para migrar, si no es por trabajador calificado, por edad, idioma, etcétera, sería hacer estudios y obtener la residencia. ¿Podría dar más información? Gracias, soy ingeniero en sistemas. Carlos, efectivamente, una de las maneras, y como lo acabas de ver a la Juega de las Noticias, es prioritario para el gobierno, la mayoría, para los dos programas, tanto Quebec como a nivel federal, el Express Entry, de tener una experiencia acá. ¿Y cómo logra la experiencia? Pues entrando como estudiante. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Hay cápsulas en las que hablan claramente cómo es el programa de estudiante. Búsquete en YouTube. Joel, no sé, ¿cómo se llama la cápsula por ahí de estudios que recuerdas que le podemos dar referencia a Carlos que investigue más, creo que fue hace como tres meses? ¿Cuándo fue? Que hablamos sobre estudiantes. Con Lina. Con Lina fue. Ah, bueno, le van a darte la fecha a Carlos, le van a pegar, donde hay un video donde hablamos sobre el programa exactamente de estudiante internacional. Ahorita el equipo se ha buscado otra información. Ahí puedes tener más información, pero una de las formas, Carlos, es viniendo como estudiante internacional. Así es. Bueno, y nuestra siguiente pregunta es de Facebook. Tenemos a Sara González. Muy buenos días. Si en donde vivo intentaron robarme a mi hijo más pequeño, que es en Veracruz, Puerto, y quisiera emigrar a Canadá por todo lo que está pasando, ¿de qué manera podría hacerlo? ¿Será más fácil por el nuevo programa de las provincias? Sara González, mira, ¿tú quieres salir de México porque estás en una situación como de urgencia, por lo que puedo entender? De peligro. De peligro, Sara. Mira, el 20 de febrero, sí, fue este 20 de febrero, tuvimos una cápsula sobre los conceptos legales de refugio. Analízalos y ves que es posiblemente tu caso. Pues bueno, el asunto no es cuestión de que por tu problema vengas por algún problema provincial. Las provincias, recuerda, que te dan una oferta de empleo, si no, no entras. O estás estudiando acá, si no, no entras. Tienes la capacidad, Sara, para sostenerte durante un año. O bien, es que tu problema de seguridad puedes aplicarlo. Sara, por supuesto que sí, si fuera el caso. La ley, recuerda, verifica el programa, que está muy bien detallado. Lo hicimos con nuestra abogada Julie Baspoli, la cual habla de los dos conceptos del artículo 96 y 97. Muchas personas se ven así como, en mexicano, tú me entenderás, dicen como el Borras, ¿sí? Me voy allá y allá veo qué hago. Y entonces, cuando quieren aplicar refugio, es muy tarde porque no tienen claridad de esos dos artículos. Entonces, sería bueno, Sara, si tienes una entrevista con un especialista, hablar sobre tu caso, hablar sobre el intento de protección, qué has hecho para que el Estado te proteja. Y si no has tenido algún tipo de protección, pues entonces tendrías el potencial de poder pedir protección en Canadá. ¿Cómo podrías hacerlo, Sara? Tú eres mexicana, solamente tienes que tomarte el ETA, el Electronic Travel Authorization, que es un derecho para los mexicanos de entrar, porque necesitamos un visado, que se dirá hasta cinco minutos. Es un robot que te dice, Sara, ¿tiene problema criminal o no? A los cinco minutos no tiene problema criminal ni inmigración en Canadá. Entonces, vas a entrar y puedes tener el derecho de pedir protección en Canadá. Solo que antes de venirte a la aventura, Sara, tendrías que tener una entrevista bien para saber qué es realmente un refugiado, en qué consiste, y si vas a tener éxito o no. Podemos hacer una evaluación muy bien de tu caso, Sara. Y, bueno, amigos, si quiero comentarles que si hago tanto hincapié en darle like, en seguirnos en nuestras redes sociales, en seguirnos en Facebook, en Twitter, es específicamente para esto, para que sean acreedores de todo lo que son nuestros contenidos, que son de gran importancia para todas sus preguntas. A veces se repiten, a veces tenemos tantos videos del pasado que son de extrema importancia para todos ustedes, sobre refugio, sobre más leyes que cambian, y sobre todo también las noticias. Así que, una vez más, por favor, dé like, sigan nuestros videos y síganos en todos nuestros contenidos. Les recuerdo que el próximo visas hoy será el 7 de noviembre de 2018. No, esa es la respuesta. Ah, esa es la respuesta. Sí, 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 porque todavía en noviembre vamos a estar muy lejitos. Ok, sí, sí, estoy así. Ok, el próximo, el visas hoy que tuvimos el 8, el 7 de noviembre de 2018 fue sobre visas de estudiante. Así que, por favor, sígalo y sigan nuestros contenidos porque siempre son importantes darle una revisión a todos los videos que tenemos de antes, ¿no? Sí, sí, esa fue la respuesta que era a Carlos que le preguntaba sobre el contenido de visas de estudiante. Entonces, eso fue el, fue en noviembre que presentamos ese programa, Carlos. Ok, perdón. Entonces, seguimos con nuestra siguiente pregunta de Camilo Picón. Buen día. Soy cliente de CI Canadá, soy estudiante y estoy haciendo un DEP de hace siete meses en Montreal. Mi esposa es colombiana y mi hijo sin ninguna visa. Ella podría pedir un permiso de trabajo desde Colombia para venir y acompañarme el resto de mi formación. Camilo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte y tenerte entre nosotros. También vía, vía preguntas aquí en línea. Camilo, sí, recuerda que en el momento que tuvieses una validación con nosotros conversamos que hay dos cosas. Uno, que te vengas solo para tener mayor credibilidad, mayor lazo con el país y tu esposa o tus hijos si van a entrar, si tienes más hijos al exterior, pueden venirse acá y pueden entrar. Hay que tener dos, tres cosas, Camilo, es que la esposa va a regresar al país, es que se va a quedar aquí contigo. Si es así, hay que hacer una aplicación de un permiso de trabajo, Camilo, y como en tu convenio entran ya todos los servicios de permiso de trabajo, solo acércate al servicio al cliente, habla para que se pueda aplicar. Nos gustaría, Camilo, como lo hemos dicho siempre, que todas las aplicaciones sean garantizadas, no podemos garantizar porque es un oficial que va a determinar la admisibilidad, va a ver el motivo por el cual va a venir, porque es que deseas estar aquí tu esposa, qué ha pasado en este lapso y ese lapso que has tenido ayuda mucho para decir si es que es normal que una familia se reunifique. Eso sabía que explicarlo bien, eso lo verás con tu especialista de visas, quien ayudará a justificarlo y sí, Camilo, tú tienes la posibilidad, no tienes que pagar nada extra, está incluido en tu paquete, la tramitación de tu visa de tu esposa. Le recordamos que si su pregunta no es contestada aquí en vivo, se contacte con nosotros, puede hacerlo de varias formas. Ingrese a nuestro sitio de web www.cicanada.com y llene el formulario que ahí aparece. Marque nuestros números internacionales gratuitos que también están en nuestra página, contáctenos por Skype, encuéntrenos como cicanada.servicio y háganos llegar sus preguntas o agende una cita con uno de nuestros consultores reglamentados, ellos evaluarán su perfil. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos varios amigos que han venido a Canadá y están felices, queríamos venir porque es un país tranquilo, creemos que es un país bueno para nuestra hija. Todo ha sido muy fácil, la verdad, se dedican a estar siempre con nosotros de la mano, en cualquier duda que hemos tenido siempre nos han apoyado, todo ha sido muy claro, su asesoría ha sido excelente, no hemos tenido ningún contratiempo con ellos. Por búsquedas en internet, o sea, mi esposo era, siempre estaba averiguando todo el tiempo en las redes y por alguien que nos recomendó, no recuerdo muy bien su nombre, pero por internet llegamos. Creemos que estamos en un país más seguro para ella, va a crecer más tranquila el idioma también. Yo les aconsejaría que no lo duden ni un instante, es la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas, estamos felices en este país. Fue la mejor opción que pudimos haber tomado. Recomendaríamos con los ojos cerrados a CEDICanada. Queridos amigos, recuerden que el concurso está ya casi a punto de cerrarse, así que apúrese, haga todo lo que es necesario para poder ser partícipe y ingrese a nuestro sitio web www.cicanada.com llene el formulario que aparece ahí, marque nuestros números internacionales gratuitos que están también en nuestra página y háganos llegar sus preguntas o agende una cita con uno de nuestros consultores reglamentados. Ellos evaluarán su perfil. Continuamos con más preguntas. De YouTube, tenemos a Emanuel Díaz, soy licenciado en administración, pero cuando era joven fui de ilegal a Estados Unidos hace 12 años. ¿Esto afectaría si quiero hacer el proceso de emigrar a Canadá? Emanuel, mira, eso fue hace 12 años, como dicen en buen colombiano, eso fue ya historia patria. Además, estar ilegal en un país no es un acto criminal. Sí, por el momento es una infracción a la ley, Emanuel, lo que significa que, pues bueno, puedes mencionar que estuviste ilegal, pero la pregunta más bien es es que tienes un acto criminal en Estados Unidos, eso sí te afectaría. Pero si no tienes ningún acto criminal, Emanuel, no te afecta en lo más mínimo, lo que el gobierno quiere ver es que en estos 12 años que estás en tu país de origen es que tienes lazos de referencia, tienes capacidad financiera, qué motivo quieres hacer y bueno, pues no va a aparecer más Emanuel, así es que no creo que sea el problema para que puedas entrar en manera general. Pero si comienza un acto criminal, sí, si te deportaron Emanuel, sí hay que mencionarlo porque todo aparece en la computadora al cual el Canadá va a verificar, va a aparecer que fuiste deportado, no tiene nada de malo mencionarlo, al contrario, no declarar información nos complica la vida, cinco años estarías penalizado en Canadá por haber hecho una falsa declaración. Entonces es mejor que declares todo, pero más bien explicar que tus intenciones al día de hoy, por qué fue que fuiste así, qué sucedió brevemente, pero el punto no creo que sea tan relevante Emanuel. De Facebook tenemos nuestra siguiente pregunta, Castillo, Abner, ¿cuál es el nivel mínimo de francés que necesitan para poder realizar estudios en Quebec? No es tanto en Quebec o en todo Canadá, Abner, porque mira, el asunto es más bien la escuela con qué nivel te va a admitir. Abner, si tú estudias una formación, digamos, vocacional de unos cuantos meses, un añito, pues el idioma que van a hacerte es menor. Si tú vas a venir a hacerte un máster, un doctorado, Abner, pues obvio que no te van a exigir una cuestión básica de idioma. No es el francés o el inglés o es en Quebec. Por sentido común, Abner, no importa qué institución llegues, te va a decir, señor, usted quiere estudiar este estudio, entre más básico sea, el lenguaje es menor, entre más avanzado el lenguaje es mayor, Abner. entonces, si quieres estudiar en francés y vas a estudiar aquí en Quebec, depende, hay estudios que son, que les llamamos en colegiales, de college, que pueden ser de año y medio, dos años, pero aún así depende la aplicación y hay algunos que el examen, el mínimo para admitirte ni es ni quiera un examen, solamente una entrevista telefónica en la cual o en persona si estás acá para determinar tu nivel de conocimiento que es un nivel B1 de francés podría ser posible. Ahora, si llevas a otro college en el mismo estando acá o por entrevista telefónica, señor, Abner, no le voy a hacer una entrevista para saber cómo está su nivel de idioma de francés, le voy a pedir una prueba de idioma y puede ser en algunos casos B2, entonces dependerá del diploma que quieras estudiar, Abner. Bueno, amigos, quiero recordarles, sigue quedando menos y menos tiempo, así que aprovechen ahorita que voy a decir estas preguntas para que puedan participar. Seguimos con nuestra pregunta de YouTube. Hola, soy Sandra desde Colombia, quisiera saber cuánto tiempo se demora la residencia permanente a un estudiante extranjero en la isla Príncipe Eduardo. Gracias y feliz día. Bueno, mira, Sandra, más bien no es donde estás estudiando, sino más bien depende de tu país. Por ejemplo, toda persona que tiene un estudiante extranjero acá claramente en las provincias atlánticas dice la página, Sandra, usted tiene que estudiar dos años, ¿ok? Entonces, ya van dos años de formación y dice tiene que tener una experiencia, ya van, más un año de experiencia, ya van tres años, Sandra, más el trámite que es, como tú eres colombiana, es la embajada colombiana que va a verificar tus cuestiones médicas y criminal, la mediana para Colombia son un año más, o sea que si todo te va bien, Sandra, si estudias allá, pues van a ser cuatro a cinco años, eso es la misma, antes no vas a ser residente, ¿sí? A lo mejor podrías reducirte la mitad de tiempo si es que fuera el caso que estudiaras en Quebec, ¿por qué? Porque ahí solamente te piden una formación, se acabó, no hay experiencia de trabajo, como lo puedes ver en la página, o también puedes tener tu cónyuge si vienes con él, trabaja aquí al año, ya puedes pedir la residencia, no a los cuatro años pedir tu residencia o tres después de trabajar acá, no, entonces ahí sería la estrategia, en general, Sandra, no importa dónde estudies, promedio son cuatro años que vas a tener tu residencia si trabajas en un nivel intermedio, si no, pues tendrían hasta cinco años, si lo haces en Quebec, por eso es que muchos optan en Quebec, va a ser casi en dos años y medio o hasta máximo el tiempo de la obtención de residencia y los gastos también lo que implica, es por eso que aclaramos esto, Sandra. Una aclaración nada más, no es que estemos promoviendo el Quebec solamente, solamente que les damos las opciones que usted quiere saber para saber cómo yo poder obtener mi residencia lo más pronto posible. Sí, siguiente pregunta de YouTube, tenemos a Daisy Patricia Ramos Rosso, buenos días, ¿es cierto que para el programa de Arrima ya no se tiene en cuenta el puntaje para los hijos? que este solo se toma en cuenta una vez que se ha invitado. Daisy, bueno, entonces sí se toma en cuenta, al final dijo que sí. Exactamente. Daisy, sí, tú lo acabas de decir, sí se toma en cuenta el puntaje en el sentido de, si tú te refieres al aplicar, llenar un formulario en Arrima, no, no se necesita para depositarlo un puntaje, pero si te van a invitar y no tienes el puntaje de Arrima, Daisy, sí se necesita el puntaje. Conclusión, Daisy, tienes que tener el puntaje para que recibas una invitación, de nada te sirve meter todos tus datos si nunca te van a invitar ya que no tienes el puntaje. Entonces, en este caso, te pediría, Daisy, que hagas un análisis preliminar, un agente te puede ayudar a ver si tienes el puntaje mini como para Arrima. Bueno, después de esta pregunta, amigos, ya estamos a nada de anunciar al ganador, así que, una vez esta pregunta, vamos a conocer al afortunado o afortunada. De Facebook tenemos a Carlos Alberto Infante, Córdoba, buen día, ¿cuánto demora Inmigración en enviar el CSQ? ¿Hay alguna opción de pedir una copia en caso de no recibirla? ¿Qué aconsejarías? De Inmigración enviar un CSQ, pues depende, si es el programa PEC dilata 20 días, si es trabajador calificado ha dilatado hasta tres años, si es ahorita con el programa Arrima, técnicamente va a dilatar seis meses cargos. Ahora, si tú perdiste el CSQ, puedes pedir una copia al BG de Inmigración Quebec, si no, ningún problema te lo va a dar, más o menos en los tres meses recibirías una copia. Bueno, y ya tenemos al ganador, tenemos una pregunta más, una pregunta más. Vamos con Alberto Aguilar de YouTube. Hola, los datos biométricos son requeridos como turista, ya viajé a Canadá el año pasado y quiero saber si lo necesito para ir nuevamente este año. Alberto, la respuesta es muy simple, dependerá, tienes ahí en tu visado, en tu visado, si es válido tu visado para venir a Canadá, no necesitas hacerte otras cuestiones biométricos, de todas formas en las nuevas aplicaciones, todo esto está cambiando, Alberto, porque algunos países están anexando y están haciendo ajustes al gobierno. Yo te pediría que en el momento que vayas a aplicar es muy probable que tus biométricos van a funcionar, es muy probable que no tengas que hacer otros, pero ve las políticas que cuando vayas a aplicar nuevamente tu visa, si ya se venció, te lo van a pedir o no. Es muy probable que no, Alberto. Siguiente pregunta de YouTube, tenemos a Ángela María Correa, si nuestro hijo de 18 años fuera a estudiar a un college, un curso técnico de un año, ¿podríamos como padres ir al mismo tiempo y trabajar legalmente? Respuesta no, Ángela no. Puedes venir con tu hijo Ángela, acompañarlo y estar con él, pero quedarte acá y trabajar no. Recuerde que esta es una retransmisión y el ganador de nuestra cita de estrategia jurídica del día de hoy está apareciendo en el chat de YouTube y Facebook. Vamos a recordarles una vez más de qué se trata el premio, Jesús. ¿Qué son acreedores esta persona afortunada? Normalmente una consulta con un especialista de nuestra empresa cuesta 150 dólares promedio y pues bueno, ahí tú ya podrías tener que estamos obsequiando 150 dólares y es una entrevista que a veces no es una sola entrevista, vamos a tener dos entrevistas porque a lo mejor tienes que madurar, pensar, ver si las opciones que te damos y en otro momento concluimos. Pero bueno, esa es la consulta que le estamos ofreciendo. Vamos a contestar nuestras siguientes y últimas preguntas. Recuerde que si su pregunta no es contestada aquí en vivo, puede contactarse con nosotros y ya lo vuelvo a repetir una vez más, de muchas formas se puede contactar yendo al sitio web www.cicanada.com y llene el formulario, marca nuestros números internacionales gratuitos y también está nuestra página de Facebook, en Twitter, en YouTube, siga nuestros contenidos, suscríbase, dele like y seguimos con la siguiente pregunta, sí, de YouTube. César Augusto Gaitán Acosta, hola, soy Jesús. No, hola Jesús. Ah, hola Jesús, soy César, de Colombia, tramité la visa de Canadá y me la negaron. ¿Cuándo puedo aplicar otra vez? Actualmente tengo la visa de Estados Unidos. César, si tu objetivo es, me imagino, de turista, entonces no hay un límite en la que digas yo puedo aplicar en un mes, dos meses, tres meses, seis meses. César, puede ser al mes, dos meses, tres meses, la nueva aplicación dentro de un año si quieres. No existe un tiempo. Más bien, la pregunta es César, ¿qué eventos han cambiado de tu aplicación entre una y otra? Es que cuando aplicaste la canadiense no tenías la visa americana, ahora tienes la americana, ya cambió algo, hay que aplicar nuevamente. Es que antes no tenías capacidad financiera, ahora tienes mayor capacidad financiera, puedes aplicar nuevamente. Es que antes estabas soltero, ahora estás casado, puedes aplicar nuevamente. Es que antes no tenías un empleo estable y ya pasó un tiempo y ya tienes un empleo estable, César, puedes aplicar nuevamente. Entonces, César, puedes aplicarla cuando gustes, las veces que quieras, solo que en Canadá tienen una memoria de elefante que van a siempre a verificar por qué te la negaron antes. Te recomendaría algo, César, búsquete equipo. Tenemos un programa de ATIP, de acceso a la información. No. Entonces, tenemos en el programa de visas temporales. ¿Cuándo fue el de visas temporales? Si alguien me puede decir que hablamos sobre las visas de turista. 7 de noviembre. ¿Fue? 7 de noviembre fue. Bueno, entonces ya nos darán el dato. Pero, César, búscate... No, las de visas temporales. Bueno, nos van a dar el dato. César, ahí en visas temporales decimos que cuando a alguien le niegan la visa, César, ve ese programa, decimos que hay un acceso a la información que se llama ATIP y ese acceso a la información te permite a ti saber oiga, ¿por qué me negaron la visa? La carta que te enviaron, César, que te negaron, es una carta general, no es para ti. Las notas que el oficial puso, escribió y todo eso, exactamente por qué, tienes el derecho a acceder a eso. Antes de aplicar una nueva visa, lee qué dice, por qué, ah, ok, fue porque mi carta del banco no tenía credibilidad por que se verificó tal cosa, ah, ahora voy a pasar otra carta de banco, porque la renegación que te dieron, César, esa no dice, más que fue por la capacidad financiera, por las que en el país, no hay mayor respuesta. Si tú tienes un familiar aquí en Canadá, César, tu familiar o amigo en Canadá puede ir con su diputado local, que es parte del trabajo que hace, el diputado, su secretaria, va a llamar directamente a inmigración y te da la respuesta inmediatamente, porque la ATIP, el acceso a la información, te puede tomar hasta dos meses o más, sin cambio con un diputado o vas y le preguntas, oiga, ¿por qué a mi amigo César no le dieron la visa? A ver, cuénteme, y el diputado es su trabajo, va a hablar, ok, vamos a ir con mi colega de inmigración y dice, ah, gracias, chao, mira, a su amigo César se la negaron por esta y esta razón, ah, gracias, muy amable. Entonces, ese es el trabajo, es gratuito por la parte del diputado, es parte del servicio que hay aquí a los canadienses, entonces, César, accede a la información antes de hacer una nueva aplicación y trata de cambiar los elementos que te negaron para que tengas buen éxito la próxima vez. Bueno, y tenemos un comentario muy bonito de YouTube de Noredi Soler, gracias por existir, su información es muy valiosa, muchísimas gracias. estamos a ustedes y la única forma de agradecernos es dándoles like o compartiendo para que nosotros podamos tener un servicio y un apoyo a ustedes gracias a que nuevas personas están interesadas en estos servicios. Bueno, y la siguiente pregunta de YouTube tenemos a Darwin Quintero, hola mi amigo Jesús, felicidades por este gran programa, mi pregunta es, si soy militar colombiano, ¿hay algún problema para aplicar? Gracias. Darwin, no, no hay ningún problema, depende del programa, lo que sí te puedo decir Darwin es lo siguiente, si tú vienes a Canadá y vas a aplicar por una visa temporal o permanente de manera directa, cero problema si es que no tienes un acto criminal, me imagino que no es el caso, excepto si tú vienes a Canadá bajo el programa de refugio Darwin, Darwin, tristemente en América Latina y sobre todo en Colombia, los militares, no es que tú, no hablo mal de los militares colombianos ni de mal de Darwin, pero de alguna manera no tienen las manos tan limpias en Colombia los militares porque hay actos que en reportes internacionales todos en contra de la población. Darwin, entonces en este caso, si quieres venir a pedir protección o fuera el caso del programa, definitivamente sería complicado que pases ese filtro porque va a haber un ministro representante de un ministro de refugio que va a decir Don Darwin, no hablo de usted pero miren, en Colombia los militares no son las ovejas no son palomitas blancas que digamos en Colombia, ¿verdad? Entonces, no sabemos si usted no será lo mismo pero no es que usted lo sea, usted ha participado, ha sido parte de un organismo que la cual pues tienen varios puntitos negros en su expediente, entonces es poco probable que puedas ganar tu refugio. Se puede ganar, hemos tenido casos que hemos ganado pero es complejo enfrentarse al representante del ministro que va a oponer que te haces el refugio ante un comisario pero esto sería en el caso del refugio pero si hace otro tipo de aplicación Darwin yo no vería ningún problema porque no tienes un acto tú que te reprochen a ti un acto criminal eso no tiene nada que ver Darwin. Y bueno Jesús, la respuesta acerca del programa que querías saber de visas temporales fue el 7 de noviembre del 2018. Y hay otro el 26 de septiembre entonces que se pueden buscar por fechas ¿verdad? Busquen por fechas o ¿cómo perdón? Palabra clave o palabra clave visas temporales y ahí encontrarán los programas de visas temporales hay dos programas que están registrados en nuestros archivos. Vamos con nuestra siguiente pregunta de YouTube es de Erwin Vides Saludos ya tengo mi CSQ soy ingeniero en sistemas y empecé mi proceso federal hace seis meses ¿cuánto tiempo debería de esperar para que me pidan los exámenes médicos? Si me caso ¿afecta mi proceso? Erwin te felicito si tienes tu CSQ así es que no sé cuánto tiempo has de haber esperado para lograrlo felicidades y tu proceso federal en procesos seis meses promedio va a dilatar un año todo el proceso pero si no has tenido los exámenes médicos esto corresponde a que en la embajada en los centros de tratamiento tienen un número de visas que van a emitir si estás cerca del lote entonces no te van a pedir exámenes médicos porque no van a hacer que si te lo emito y luego no te entrego la visa vas a perder el examen médico porque solo es válido por doce meses entonces ¿qué es lo que hace el gobierno? pues los espera un poquito cuando yo sé que voy a emitir visas voy a pedirle a Erwin el examen médico y que tiene que valer doce meses si no sales en esos doce meses te van a hacer otros exámenes médicos y no te van a dar el visado hasta que tengas la residencia permanente ahora si en ese proceso tú te casas puedes hacerlo si no has tenido examen médico pues te recomiendo que lo hagas de una vez porque en el CSQ te tomará a lo mejor unos dos o tres meses que tu esposa se anexe la ventaja es que no vas a ser un sponsor cuando seas residente yo te recomendaría que lo hagas Erwin aunque digas pierdo dos tres meses más de proceso no es nada Erwin porque si tú quieres te haces residente y luego quieres tener tu cónyuge esa es otra reglamentación que hay que hacer te va a tomar un poquito más de tiempo va a ser más costoso para ti y aparte que si tienes una necesidad de pedir un apoyo financiero de base no te lo vas a dar no va a poder recibir porque tú estás haciendo el sponsor y debes tener la capacidad de aceptar a un nuevo cónyuge entonces conclusión Erwin aunque te tome un tiempo extra y que ya vi que de todas maneras te va a tomar un poquito más del año porque por alguna razón no han emitido tu visa hazlo y el Quebec te va a dar un nuevo certificado de Quebec y con el nuevo certificado de Quebec lo envías a la embajada y la embajada va a decir vamos a hacer exámenes médicos para dos personas bueno y por tiempo vamos con nuestras últimas dos preguntas tenemos a John Jairo Lugo hola mi nombre es John Lugo quisiera saber si todavía está vigente el TLC entre Colombia y Canadá esto con el fin de poder buscar ofertas de trabajo en desarrollo de software John Jairo sí está válido el Tratado de Libre Colombia y Canadá no estamos con el de Estados Unidos porque con Trump nunca sabemos si lo va a cortar o no lo va a cortar lo va a seguir no va a seguir pero con Canadá no te preocupes es un Tratado de Libre Comercio estable ese Tratado de Libre Comercio hay un listado como sabes de ciertas especialidades que no necesitas una validación de empleo solamente una empresa que te contrate en tu área de acuerdo a tu título profesional en acuerdo a tu experiencia y también que te dé un salario promedio que eso es lo más complejo que te dé un salario medio canadiense mucha suerte John para que puedas obtener un permiso de trabajo para trabajar aquí en Canadá y vamos con nuestra última pregunta es de Arnoldo Valdés hola perdón Valdés hola somos una familia que se dedica a la agricultura mi familia habla inglés y español algún programa que se adapte a nuestro perfil tengo 49 años mi esposa 45 y mis hijos de 19 12 y 4 hola Arnold mira si te dedicas a la agricultura y tu edad ya no nos da para un trabajo regular ya no nos da un skill worker necesitaríamos entonces que vea un programa si puedes entrar como comprando una granja Arnold pero para eso tenemos que tener una capacidad financiera de adquirir una granja en Canadá que podrían ser estaríamos comenzando a hablar de unos 120 mil dólares había que ver entonces qué programa podría ser para ti sea que tengas la capacidad de que una granja te vaya que ver tu idioma o si puedes venirte como estudiante pero por tu edad solo estudiante Arnold en Quebec de otra manera no podríamos aplicarlo en otra provincia ya que tu edad no nos daría los puntos suficientes quizás para poderlo lograr y tener la confianza que vas a ser residente las opciones tienen la capacidad de comparte una granja o que se llama trabajar autónomo o bien un 20 comisiones internacional pero te recomendaría solamente Quebec que no tome en cuenta la edad y bueno queridos amigos les pedimos como siempre seguirnos en nuestras redes sociales ya tenemos 28 mil suscriptores no solamente 28 mil así que ya hemos bajado si no 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 28 mil fue mi error muchísimas gracias por seguirnos así que siempre están ahí nuestras redes sociales facebook twitter inscríbase a nuestro canal de youtube active las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos los esperamos el próximo se y responde una transmisión en vivo el próximo 16 de marzo donde nuestros especialistas responderán todas sus preguntas somos Jesús Hernández y Wendy Hoyos y hacemos muchas gracias a todo el equipo de producción que hace posible esta emisión hasta la próxima que hace posible